Gracias a Dios por la estatura que he dado Gracias a eso me apodo el muy respetado Pues de toro son los huevos que me cargo Y ese cuero es también mi rifle terciado Yo soy fuego Y de hueso colorado Yo soy fuego y de hueso Y de palabras que han reglado Y otros que la juegan y te ponen por dinero Va directo al mandato En los tiempos juntos pierdo y con otras Y son varias ganas que ya me han achado Que me investigan a los impotados Presidentes, gobernadores de Estado Y ellos son Los que nos tienen pregados En los tiempos juntos Yo no les tengo gracias Aquí siento un pie de mi negocio, lo respetan Sigo firme en la jereza Manten camiones de guachos Marinos con aparatos De gente de la ley Pa' que vean que no les ajo No hay dos huevos para nada 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 Tengo monstruos para seguir avanzando Hay proyectos, muchas cuentas en el bar Mi bonilla para mí es lo más sagrado Soy listo, que a mí todo lo ha comprobado Carabalas de la espalda, armas con conrimos de barros Seguimos en el peneo, nunca me verán calmado Ando de arriba pa' No me estoy echando flores, soy muy rico y con bendecas Las tantas sobre la casa, puse muy bien la cabeza Si quieren saber mi nombre, soy mencionado en la prensa Así es, Francis Clave No es gracia hablarse